Damos el tiempo, ¿alguien más tiene algún especial? Amén, dale fuertes palmas al Señor. Dale fuertes palmas al Señor. Bendiciones, hermanos. ¿Cuántos saben que no basta solo con cantar? Vamos a cantarla juntos, ¿sí? Si me acompañan, nos ponemos de pie y hacemos esta oración juntos, así no se duelen. No basta solo con cantar, no basta solo con decir. No es suficiente, solo con crecer, no es necesario morir. No basta solo con soñar, no basta solo con decir. No es suficiente, solo con crecer, no es necesario morir. Dame tu vida, esa clase de heridas que es la verdad. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucitame en mí. Yo quiero vivir solo para ti. No basta solo con cantar, no basta solo con decir. No basta, sino con deliberate, no es mí o no siente. Es suficiente, solo con crecer, no es necesario morir. Dame tu vida, resucitame en mí. Dale tu vida, esa clase de heridas que es la verdad. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti Dame tu vida, eres tu hija de mí Yo quiero vivir solo para ti Gloria a Dios Gloria a Dios Dame tu vida, eres tu hija de mi vida Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti Dame tu vida, eres tu hija de mí 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 Dame tu hija de mí Dame tu hija de mí Dame tu hija de mí